Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una casa nueva Bueno, nueva, a ver No es muy conocida, tengo que decir Pero ya colabore con ellos hace cuatro años Y en este caso es la casa RJ Parfum Chicas, no os puedo enseñar las cajas, miren con su cajita y todo, lo que pasa que ayer grabé el vídeo y ¿qué ha pasado? Que he tenido que resaltar el móvil y se me han perdido los vídeos, así que nada, os lo enseño así sin su caja pero que sepáis que vienen con su caja RJ Parfum Yo colaboré hace cuatro años y me encantaron los perfumes son de muy buena calidad y en este caso, pues he cogido estos dos Uno es el Bake de Acro que es muy top ahora mismo y el otro es el Devotion Vamos a empezar con el Bake ¿Vale? El Bake es un perfume que no me extraña no me extraña no me extraña nada que tenga este hype porque de verdad lo merece aquí nos pone que tiene muy poquitas notas entusiasmo de limón ron crema batida traliné vanilla de bourbon y azúcar moreno ¿Qué es lo que yo percibo en este perfume cuando yo me lo aplico? en su salida tiene esa salida cítrica como de la piel del limón no del jugo sino de la piel del limón y sale en plan como ácido ¿Vale? en su salida es como sí, como ácido ¿Vale? es ácido en su salida pero y notas ese punto del ron ¿Vale? o sea es como ácido al limonado de la piel de la cáscara del limón con ese punto alicorado pero súper suave y enseguida sale lo que es el dulzor enseguida enseguida sale el dulzor pero se mantiene un poquito ese punto ácido es un poco es raro es raro de explicar ¿Vale? es una maravilla de verdad os digo que el Bake de Acro es una maravilla tú le percibes completamente la crema batida el praliné la vainilla es brutal eso sí es un perfume muy dulce a mí no me empalaga para nada no me agobia para nada y la verdad que yo lo llevo súper cómoda lleva azúcar moreno también se le nota todas las notas que maravilla y es que podría oler esto todo el santo día le percibes cada una de las notas que te dice y sinceramente es un perfume muy bueno en cuanto a duración buenísima yo lo he llegado a ponérmelo por la mañana y por la noche venir y todavía oler al perfume es brutal es muy bueno y la verdad que me ha gustado mucho tiene muy buena calidad esta casa al menos lo que yo he podido probar y de verdad que cosa más bonita de perfume de verdad os lo digo dicen que se parece al Devotion sí que es cierto que es del rollo de Devotion pero no es igual a Devotion ¿vale? no es lo mismo no se parece para nada a Lyra de Sherhoff tampoco tenéis que olerlo tenéis que olerlo porque esto es una maravilla de verdad bueno y el siguiente es este de aquí que es el Devotion de Dolce & Gabbana que lo tengo de varias casas y quería probar en esta casa a ver qué tal qué tal era ¿vale? en este caso tenemos en sus notas tenemos el dulce de limón azucarado que en el otro era digamos la piel del limón es panna cotta flor de azahar del naranjo ron y vainilla son tienen notas parecidas no iguales pero tenía algunas que bueno que bien huele de verdad qué maravilla tanto uno como el otro ¿eh? ¡ay! me encanta de verdad este también me gusta este también me gusta mucho de esta casa de Devotion de RJ también me gusta aquí yo lo que le percibo es ese ese limón azucarado que sale desde el principio brutal de estos que ¡pum! brutal es tremendo su salida de ese el limón azucarado sale ese ese dulzor de la panna cotta ese ese olor a postrecito a postrecito dulce de limón ehm avainillado con ese punto del ron pero nada el ron es súper súper leve y esto esto es una maravilla amores ¿qué os voy a decir? la duración muy buena tengo que decir que el Bake me dura más en piel que el Devotion el por qué no lo sé bueno me imagino que cada uno tendrá su por sus notas y tal me dura más el Bake que el Devotion pero el Devotion también dura bastante ehm los dos tienen muy buena duración Estela muy buena y la verdad que me han gustado mucho mucho os voy a dejar por aquí abajo o en la cajita de información la página de ellos os voy a dejar el contacto con el Instagram el contacto y tal para que os podáis poner en contacto con ellos para si queréis preguntar cualquier cosita lo podéis hacer y bueno si me preguntáis Pili ¿recomiendas R.J? por lo que yo he probado estos dos y lo que probé hace cuatro años que fueron tres perfumes que me fliparon la verdad probé el Lavandestrianon el el Virgin Island Water de Crete y el otro cual fue no me acuerdo ahora no me acuerdo pero brutales perfumes de muy buena calidad y estos no son para menos no han cambiado ese era mi miedo de pensar si se han cambiado han bajado la calidad siguen siendo los mismos que hace cuatro años la misma calidad buena 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 y nada amor es que que lo recomiendo echarle un ojito os dejaré abajo toda la información de la de la empresa y nada chiquis que eso es todo aquí lo voy a dejar no me enrollo más porque yo me enrollo aquí como una persiana ya lo sabéis yo aquí me pongo hablar 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 y se me hace un vídeo de 20 minutos y nada mis amores pues que os mando un beso enorme a todos como siempre que os voy a decir ya preguntaré si hay código descuento o no que no le he preguntado a la chica yo le voy a preguntar para que cuando edite este vídeo poner la cajita de información si hay o no o ponerlo por aquí si hay código descuento o no de acuerdo así que nada ya no me enrollo más si no esto se va a hacer muy larguísimo y nada que mil besotes para todos y que nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.